hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches de donde se encuentren vamos a hacer el segundo reporte del día de hoy el día de hoy no tuvimos sala de trading el día empezó muy bajista y pensé que iba a dar muy buenas entradas pero después de como las 10 y media de las 10 y media 11 de la mañana hora pacífico de norteamérica aproximadamente hace 12 horas el mercado empezó a consolidar y ya dejó dejó de moverse no hubo ya buenas entradas pero sí sí fue un día muy bajista ya cerró el mercado estadounidense como pueden ver el esp está cerrado un día muy bajista estábamos en estos niveles aquí cuatro mil veinte y ahí se fue hasta cuatro mil tres empezó a rebotar fue cuando cerró el mercado fin de semana lo vamos a ver bajista oa niveles muy muy bajos y rompe aquí nos está avisando que tiene un nivel de resistencia fuerte si llega a romper este nivel vamos a ponerlo aquí así un poco pero vamos a que no se nos olvide que aquí tenemos un abc aquí tenemos este y algo aquí sí este tiene siendo prácticamente el pico la resistencia a vencer soporte a vencer antes de que bajen y baje fuerte e iremos midiendo pero si fuera digamos aquí donde rompe estás hablando de que el siguiente en tres mil ochocientos vamos a ver cómo abre el fin de semana y bueno bitcoin que no cierra el mercado continúa todo el fin de semana a ver estamos en los futuros y es el reporte en la mañana diciendo si rompe aquí nos vamos a estos niveles y vean curiosamente rompió ahí horas después digo minutos después llegó el primer target rechazó ya empezó a consolidar si alguien entró aquí con decisión como como comenté en algo en estos niveles más o menos estarían o o yo dije que entramos más o menos a estos niveles de aquí este estaría yo creo que a nivel de salir sin prácticamente a lo mismo que entró sin beneficios ni sin pérdidas así que es cuestión de analizar si está alguien con beneficios y no y no realmente no se salió aquí aquí no me asusta nada realmente no ha entrado el crick no ha entrado estos niveles bueno cada quien maneja su riesgo esos estos los más o menos aquí si estén beneficios yo me saldría pero bueno en realidad yo que ya me hubiera salido la mayoría hubiera dejado muy y aquí yo porque yo yo ya hubiera cerrado siempre a mi movimiento 11 me salgo en 161 y dejó muy poco el 2 más aún así lo que quiere decir aquí es de que el siguiente tarde ya que no ha podido regresar es venir aquí en venir aquí si viene con fuerza prácticamente que el clic eso son lo que lo que yo creo que va a pasar los siguientes días porque cerró muy bajista el esp yo creo que va a empezar a continuar consolidando las siguientes velas cada una es cuatro horas pero antes de que termine el fin de semana yo creo porque lo vamos a ver estos niveles el bitcoin ok bueno vamos a ver cómo está el mdr el día de hoy el mdr ha estado estuvo muy bajista y si alguien entró aquí fue antes de la bajada todo estaba en 20 mil si alguien entró aquí le fue bien muy bien inclusive en cualquiera de estos puntos aquí nos está prácticamente diciendo que si llega a estos niveles nuevamente es esa hora de abrir un corto claro nada más sería un indicador de ahí haríamos indicador con volumen que vendría siendo el order flow veríamos que de velas están formando qué patrón resistencias etcétera yo una entrada que anuncié en el salón de tegram fue este el problema es que luego mucho volumen a mí me tocó y en la orden que se fue sin ir que como pueden ver el realmente volumen que se manejó que se manejó pero fue muy muy bajo o bajó fuerte hubieran sido hasta 19 tics y fueras de este momento 10 tics que siguen siendo muy buenos el único problema es que así nadie pudo entrar aquí si estaban aquí realmente fue donde donde fueron las entradas a su misma vez de momento está dando de subir como pueden ver está consolidando realmente por lo que veo aquí es trata de subir y no puede no puede no puede ya aquí ya este no es válido poner una orden a este nivel lo que sí es válido es poner una orden aquí en el poco de el día de ayer que es este realmente van trató de subir y aquí fue donde hubo el rechazo que es un punto importante aquí es el punto de más acumulación de compras y ventas del día anterior es un punto importante en el cual se puede poner una un corto como comenté seguimos bajistas nos está diciendo se puede ver muy fácilmente que estamos esperando esta patita que se reproduzca que está consolidando en cualquier momento quizá de un una subida pero no no va a poder pasarla y baja lo que se espera con esta estructura que nos de esta réplica que así que si alguien está esperando una entrada yo lo que pondría de hecho tengo tres en este nivel que es un trabajo 20 mil 70 en diciendo 20 mil 80 como pueden ver por la diferencia que el momento en el precio entre estos futuros de usb y este futuro de usb ok bueno eso vendría siendo todo el día de hoy vamos rápido antes de que termine mi llamada y vamos a ver si o desarrollan de meter un no lo he visto mucho está aquí poniéndose bien nos está pintando aquí cómo se va a desarrollar este vamos a poner vamos a poner aquí aquí algo así y aquí más abajo ahí y lo tenemos está se estaba moviendo dentro de este canal y ya nos marcó dónde va a ser la dana donde va a ser la pana como comenté yo creo que de los siguientes ahí estamos dos los siguientes conforme se va acercando más al 15 de septiembre que creo que es cuando se va a hacer el cambio a staking si alguien sabe la fecha póngalo en el comentario por favor creo que mientras más se acerque va a ir subiendo y el día o un día antes de del merge se va a se va a ver una corrección fuerte en etéreo ya dio corregió corregió muy poco en comparación de bitcoin e inclusive del esp porque es debido a que en el cambio de staking en cuanto se haga ese cambio yo creo que va a bajar y va a bajar fuerte y nos vemos mañana como siempre si veo entradas hago un vídeo el día de hoy hicimos esta entrada y salió muy buena esta entrada digo prácticamente el target y bien la que yo comenté en order flow pero no en el vídeo sino en el grupo también salió bien simplemente no entraba no se pudo entrar a muchos nos dejó fuera pero los que se hayan quedado dentro en esta subida aquí felicidades nos vemos mañana y por favor cuiden su dinero hasta luego